Pero si entendiera el de los demás y lo compartiera, aliviaría el suyo. ¿Por qué viene a irritarme? Porque necesito dos millones de dólares. ¿Para qué tanto dinero? Para levantar la fábrica de mi marido que está arruinada. Una fábrica de la que viven muchas familias. Y que se va a cerrar si no conseguimos el dinero que hace falta para rebosarla. Buenas tardes a todos. Qué bella te has puesto, Paula. Preciosa, querida. Sencillamente preciosa. Y si no mal recuerdo, ese vestido lo estrenaste el año pasado. Exactamente, Gema. Ahora no estamos para derrochar dinero en vestidos nuevos. Luciano, te presento a la dueña de la casa, la señora Bracho. Te equivocas, Gema. La única dueña de la casa es la abuela Piedad. Gema quiere decir La dueña del corazón del dueño de la casa. ¿Verdad, Carlos Daniel? Por supuesto, mi amor. Gusto en conocerla, Paula. ¿La realidad supera los elogios que Gema me ha hecho de usted? Gracias, Gema. Tú tan amable como siempre. Honor a quien honor merece. Este es mi regalo, Carlos Daniel. ¿Para qué te molestaste? Ya sabes que eres mi primo preferido. Y no te pongas celoso, Rodrigo. Toma el regalo. Y un beso. Mira cómo Gema se aprovecha. Qué descarada. Son aves del mismo plumaje. Paola debería vengarse. ¿Contigo? Por supuesto, ¿con quién más? Está preciosa. Gracias, Gema. Abuela Piedad, la mesa está servida. Ah, sí. Pasemos todos al comedor, por favor. Abuela. Sí. Es para usted, señor Carlos Daniel. Sí. Ya vuelvo, aquí hay mucho ruido. ¿No contesta? Espérate, no seas impaciente. Bueno. Señor Bracho, aunque usted no lo crea, su mujer tiene muchos amantes. Miserable, ¿cómo se atreve? Busque entre sus cosas. Y encontrará muchas pruebas de que su mujer lo engaña. ¿Vive aquí el señor Douglas Maldonado? Sí, señorita. Dígale, por favor, que me urge hablar con él. Disculpe, pero el señor Maldonado no recibe a nadie, señorita. Señora Bracho, dígale que para mí es importantísimo verlo, hablar con él. ¿Puede usted decirme a mí qué se le ofrece? No, discúlpeme, pero es personal. Avísale, por favor, al señor Maldonado. Acaba de decirme que no quiere ver a nadie. Por favor, señor, se lo ruego. Bueno, déjeme ver. Y perdóneme que la dejé aquí fuera esperando, pero si el señor se entera que la dejé entrar, me la arma grande. No se preocupe, aquí lo espero. Disculpe, señor, pero ¿una señora desea verlo? Aunque usted no lo crea, su mujer tiene muchos amantes. Su mujer lo engaña. Su mujer lo engaña. Tú sabes que no recibo a nadie, Braulio, ni mucho menos desconocidos. Se lo dije a la visitante, pero insiste en verlo. Pues échala como sea. Señor, parece una señora importante. Viene en un coche con chofer. Es hermosa, elegante, distinguida. Me tiene sin cuidado. Que se vaya por donde vino. No voy a recibirla. Está bien, señor. Ese tiene que ser. ¡Señor Maldonado! ¡Señor Maldonado! ¡Señor Maldonado! ¡Señor Maldonado! ¡Señor Maldonado! ¡Señor Maldonado! ¡Ya basta! ¡Cállense! Pero esa mujer, esa mujer, no, no es posible. Necesito que usted me reciba, por favor. Me advirtió que no se iría hasta haber hablado con usted. Creo que es ella, Braulio. Es ella que ha salido del infierno para atormentarme. ¡Señor! Quédate aquí. Toma los dedos. ¿Más refinita, señor? Voy a verla. Necesito mirarla de cerca. Se parece a ella. Es como si ella hubiera regresado. Dónele el procedimiento al que usted mismo me obligó. ¿Quién es usted? ¿De dónde sale? ¿Por qué insiste en turbar mi tranquilidad? Soy la señora Paola Bracho. Vengo a verlo porque necesito su ayuda. ¿Para qué? Para salvar el negocio de mi familia. Quiero demostrarme a mí misma que sirvo para algo. Molestando a otros. Es un sacrificio que me impongo. ¿Sacrificio para quién? ¿No considera usted sacrificio venir a ver a un ogro como usted? Un maleducado. Un hombre que porque tiene mucho dinero, que no se va a poder llevar cuando se muera. Y que no le sirve siquiera para curarse. ¿Se permite tratar a todo el mundo como si fueran sus inferiores? Eso a usted no le incumbe, señora. No quiero tratar con nadie. ¿Sabe por qué se siente mal? Porque tiene el pensamiento fijo en su sufrimiento. Pero si entendiera el de los demás y lo compartiera, aliviaría el suyo. ¿Por qué viene a irritarme? Porque necesito dos millones de dólares. ¿Para qué tanto dinero? Para levantar la fábrica de mi marido que está arruinada. Una fábrica de la que viven muchas familias. Y que se va a cerrar si no conseguimos el dinero que hace falta para rebosarla. Modernizar maquinaria. Y ha acudido a mí porque nadie le quiere dar ese dinero, ¿no? Sí, señor Maldonado. Nadie quiere exponerse. Está bien. Braulio. Ábrele la puerta a la señora. La voy a recibir, señor. Se lo merece por atrevida, sincera y sobre todo por Villa. Estoy muy clara usted en todo lo que me ha expuesto, señora Bracho. Sin embargo, usted no me ha dado aún una respuesta. Y llevamos mucho tiempo platicando. Ni pienso dársela. Ahora. ¿Cuándo entonces? Ya le avisaré por teléfono. Braulio. Eso es todo por hoy, señora Bracho. ¿Ordene usted, señor? Acompañe a la señora a la salida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias. Por aquí, señora. Nunca lo había visto platicar con alguien tanto tiempo. No hay duda de que usted ha logrado conquistarlo. ¿Insultándolo así? Tal vez por eso. Él está acostumbrado a que lo adulen todo el tiempo. Entonces, me voy llena de esperanzas. ¿Volverá? Sí, Braulio. Volveré en busca de dos millones de dólares. Todos losbstaditos los primeros. Sí. Todos los semones.